Ahí están los puestos, oye parece que están matando un cerdo Voy a contarte, lo que la historia conlleva Veteranos que forjaron pa' que la mecha prenda Pa' que el de ahora lo entienda Para que se disfrute y mueva la calavera Que entienda, que el tiempo no se detiene Que duro y tupido llueve Que entre ires y venires, todos entre las en breve Que suena, que suene Y todo ha transcurrido, ya no es tiempo de que sueñes El de la 3XL va avanzando por ahí Con el caché más chido para encender el mic Quien sacude tu nuca con sonidos o rap Quieres desconectarte, basta picar en el play Y no, nadie va a detener esto que se empezó Lusica con el fuego de revolución El quinto brazo es el ferro de la nación Gibongi, bongi, bongi, flow Y no, nadie va a detener esto que se empezó Lusica con el fuego de revolución El quinto brazo es el ferro de la nación Gibongi, bongi, bongi, flow Pachiqueando, pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Moreno es mi color, peshica mi nación, aquí en el super cypher causando el terror Una nueva galaxia conquistando estoy, estrellas me rodean, opaco a su resplandor También tu show, tu flow, tu yap, tu joy, tu son, tu blunt, tu funk, tu fucking fusca Bajo de la montaña como Zaratustra, me llevo a dormir, le hago el kamasutra En tiempos actuales dime quien se asusta, me descriminares en pie de lucha Siente el poder de mi pluma, bajo solos y lunas, te hago cavar tu propia tumba Al estilo mexicano, el sepulte sepulta, y hubo las también, los rapes de tu cien, sigo y regresé Cuando tomo el micrófono, familias se reaburren, corran esa lumbre Pachiqueando, pachiqueando, ando, pachiqueando, ando, pachiqueando Pachiqueando, ando, pachiqueando Pachiqueando, pachiqueando, ando, pachiqueando Pachiqueando, ando, pachiqueando Pachiqueando, ando, pachiqueando Espúrgalo, fúrgalo, errólalo, errúlalo, encéndelo, prendelo, rólalo, gózalo Jalón tras jalón, chingón, chingón, colo, cul, con escos Al tiro, colo, tira, escóndalo, bañalo, monjalo Sin escándalo, sacando humo voy, con mis vándalos, con mis vandados, con mis dos, con mis dos patas De perro corriqueando, ratas, chacas, puercos con placas Plácalos con este pum, chacalaca, callen chachalacas Ganando en épocas de barcas flacas Perdiendo la noción del tiempo, por ganar espacio Fumándolo bien chingón en el cantón, compartiéndolo despacio Con mis camaradas, separando cocos, también las varas Distintas marihuanas, abren mentes, como puertas y ventanas Levanta puños, no te quedes con las ganas Pachiqueando, pachiqueando, ando, pachiqueando Pachiqueando, ando, pachiqueando Pachiqueando, pachiqueando Checa, pica, califica, aquí reunida toda la crica Estamos wixiando desde México hasta Costa Rica Fumando de la marrica, traficando Viricas, exquisitas, exquisitas, love you mamacita Niñas y niñotas, morenas, franquitas o güeritas De cara bonita, simpática o feita Yo no le hago el feo, tengo la mala fama de ser vago Mujeriego, pero antes que nada Un caballero, payaso para nada No fui más Mary Jane, do you like 3.42, mi rey Reyes mexicanos, sabórate la güey Puro cincuenta y cinco intertime Tenemos media time, por las noches puro pain Puro party, camisetas mojadas Pero en el ayer, disfruta carcajadas Olvídate del ayer, el presente es lo que cuenta Y chicle es bomba, pacheco en la tromba del barrio Somos la bomba Pachiqueando, pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Ya estamos pachiqueando Pachiqueando Pachiqueando, me la paso todo el día Me dicen que estoy mal, que soy un animal Todo un criminal, que ando fumando plantas En sábanas blancas Disfruto la vida, la gafa podrida Pachiqueando, pachequeando El que pancha prende con la grifa se enciende Si te gusta el rap, sé que me entiendes Ansiosos por gozar, represento mi cultura Nadie me puede parar, fuera de control Estoy a la altura, ven acá para que lo puedas comprobar Esto es para los que no la creen Pachiqueando, pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Voy avanzando con mi vista panorámica Mi vista se daña porque todo se me duplica Replica sintética de mi mente satírica Me saco de pedo porque mi boya es robótica Se vuelve maléfica ¿Qué me está pasando? Amigo, ¿dónde sigo? ¿Qué pasa con ese vaso? ¿Por qué me está mirando? Creo que se está acercando Póngase chingón porque lo andamos tumbando Pachiqueando, pachiqueando Yo con quien estoy hablando Sacudo la cabeza, comienzo un nuevo viaje Mi cora se acelera, veo foquitos destellantes Me abalanzo sobre el litro con pasitos de gigante Chaofero aguante, yo me bajo aquí en la esquina Mis compas están dándose en su madre, en la tarima Me trepo sin miedo, pues mi meta ahora es la cima El viaje está acabando, prende otra vez la cachimba Pachiqueando, pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Pachiqueando, ando pachiqueando Otro día más, pachequeando por la yeca Con una nena voy Está coqueta en la rampa Agarrando torta con sol sin capota Voy cotorreando, saludas y haz las cosas La tira pica chueco porque ya le di la vuelta Quieren parar de manos Y esto esta que comienza La party está ready Esta que revienta Esto nunca se acaba Que el ambiente se sienta una película más Pero de control fuera No creo que creas ni que aguantes mi escuela Aquí se aprende duro Se aprende a la recia Somos bien selectos porque no queremos lelas Los cuercos trenzados Mis homies a un lado Un árbol de ideas que se está desparramando Todos vientos Este mundo bizarro Que yo despego Donnie Jones está viajando Tirando caldo Y mi barrica va pasando Aguas ponte trucha Que aquí está todo el comando Pasándola bien Quemando Pistando Aquí se está disfrutando Matos pachequeando Pachequeando Ando pachequeando Pachequeando Ando pachequeando Pachequeando Ando pachequeando Yo 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 cabrón Así es Puro pinche pacheco in the beauty En la cabina ya sabes Pachequeando Ey yo Orlando se llamaba el muerto ese Así es papá padrino Dete la cypress Acá de mis coac pa' arriba papá Desde la montaña Si me quemo los dedos Puro bato pachequeando Puro bato pachequeando Nenas Nenas Bien pacheque Tres y corre Tres y corre Tres y corre Si ya la verga pues ya Nomás Mi crack no quiso ni hablar Muy bien Muy buena mamá Muy buena papá Es que quería saber irte Para que si yo te es mal No quieren hacer ese video bien Porque el de cabina así Puedo grabar las tomas con luz Las hago en dos minutos Las hago que se me hace como Ajá Ya la podemos poner Pero si yo la lanzo lo más que pueda Ajá O sea hacemos unas tres tomas ahorita Todos así cantando Que hay aquí en sus partes Porque estamos grabándola Todos ahí En cinco minutos Y en el muerto En desmadre No sé No sé Como Tienes que hacerlo No hay que hacerlo Pero Con el ¿Quién más falta de esa rueda Si hay presente? Y en su party En su party podemos Este El millón Más el millón No mamá Es que más bien Hay que poner las pilas Y no hacer ese canal Que el millón Más el millón Más el millón Y no hacer ese canal